Esta canción es una carta que escribí para ti En ella expreso todos mis sentimientos Recordando nuestros bellos momentos Y es por qué eres lo más lindo para mí Porque besarte al abrazarte Va más allá de un deseo Porque el aroma de tu cuerpo Y la dulzura de tu piel Es la fragancia de tu pelo Solo por ti y junto a ti Recorrería el mundo Si me faltaras Te buscarías en el cielo Te amo Yo quiero amanecer y despertar a tu lado Mi corazón late de amor por ti enamorado Amarte así es lo más lindo que a mí me ha pasado Porque tú sabes baby que te quiero y te amo Tú eres el amor que nunca nadie me ha dado Yo quiero estar contigo y envejecer a tu lado Yo quiero amarte más y más Te amo Yo quiero amanecer y despertar a tu lado Mi corazón late de amor por ti enamorado Amarte así es lo más lindo que a mí me ha pasado Porque tú sabes baby que no me ha dado Porque tú sabes baby que te quiero y te amo